Las callosidades se cortan con cortabuñas. ¡Ah! ¡Que no duele! Me dolió de leer esa cuestión. Un cuchillo de parrillero así. A ver. Qué dolor. Y después le echa un poquito. A ver, mira. Primera cosa. Lo primero que voy a decir. La gente que tiene callosidades generalmente es más adulta. Ya. Más viejita. No crea, doctora. Por eso te digo. Pero no son niños chicos. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Cuando haya su dermatólogo que le dé una crema especial mucho más fuerte que el quitacayo que se manda a preparar y tú te vas colocando en la noche, todos los días. Entonces va algo suavizando. Pero en general, una callosidad grande, lejos, lejos, es mejor ir a la podóloga y sacarla así. Ahora, si estamos en la casa, es limarla o acá yo pedí. Mira, queso. O vaya a la vulcanización y liga a la vulcanización. Lima con un poquitito de escofina. Entonces, es dura. Entonces, yo me coloco esto en la noche y al otro día en la ducha con el agua tibia. Porque no lo hagan con agua fría, porque no les va a resultar. Y se van pasando. Esto se van pasando así. ¿No duele? No. Van pasando. Después van sacando. Todos los días van sacando, pero micro milímetros. Mira, doctora, nosotros que estábamos hablando de cosas que antes usaban y ahora no. Antes en la casa, en mi baño, estaba la esponja, el jabón y la piedra pome. Sí, sí. Eso era un desde. O sea, eso era un desde. Yo, de que me casé, nunca he tenido piedra pome. En mi casa se perdía la piedra pome. A ver, ¿para quién se ocupaba la piedra pome? Era como la versión, como las piedras son volcánicas, tienen un poco de irregularidades y tienen un poco de sale. Entonces, por eso, cualquier cosa que sea muy irregular, a nosotros nos va a servir como una escofina chiquitita. Como una exfoliante. Porque son suavecitas, pero ráspadas. En el baño, debieran tener piedra pome, porque los codos se van poniendo negros donde uno está así. Hay que pasárselo por lo menos una vez a la semana. Los talones con los zapatos. Los talones con los zapatos, también. Y lo otro es que ahora estamos en primavera luego. O sea, ya estamos en primavera. Desde mañana, doctora. Mañana. Mañana empieza la primavera. Y ya empezamos a usar chalita. Y cuando tú ves una pierna regia, mira que el talón está entero agrietado. Así. Entonces, si nos empezamos a preocupar, siempre la piedra pome. Acá se pasa en redondo. En redondo. Para el talón también. Y tenemos un hueso. Entonces se pasa así. ¿De acuerdo? Y en los talones, el talón, este es el talón, se pasa de un lado a otro. Mira. Así. Como una sonrisa. Como una sonrisa. ¿Ve? Y luego la parte de atrás se pasa hacia abajo. ¿Ve? ¿Ya? Pero porque es muy importante. Y nunca se lo pases solo. ¿En compañía? Con crema, con jabón. Ah, claro. Pásame la piedra pome. Perdón, pero posterior o junto con... Cuando usted ve que ya tiene los codos secos, saca un poco de jabón. Se lo pone. Puede sacar un poco de crema. Es como los dientes. ¿Vos más te dientes? ¿Han visto esas cremas que son, que se llaman exfoliantes? Sí, que vienen como con granulitos. Eso. Entonces saca jabón, exfoliante y su crema. Y su piedra pome. Y son más o menos 5 o 10 minutos. Sí, puede servir para todo eso, ¿no? Sí, para el barco. Para donde no hay caídas. Rodillas, para todo. La caída está también ahí. Oye, la que no quiera... Por ejemplo, estamos en la playa y no tenemos exfoliante, no lo llevamos. Yo le pedí al programa que me tuviera azúcar, que tiene cristales, y miel. Y yo, entre las dos cosas... Hacemos un exfoliante. Hacemos un exfoliante. Natural. 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 Así. Y esto, tú lo tocas y está lleno de piedrecitas. Claro. Y eso, te lo colocas. Como que no es un oso. Exactamente. Directo. Entonces, tenemos muchas posibilidades de no andar, porque igual se nota, se ve feo. Es horrible. Y la persona anda incómoda. Y lo otro, que toda la gente alérgica, como empieza a salir a pie descalzo, andas en contacto con el polvo, con todo, entonces son alérgicos. Y de repente te dicen, doctora, he hecho todo lo que usted me ha dicho. Esto, 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 y no se me pasa. Y en ese momento, nosotros tenemos que dar una crema antiinflamatoria, y además, yo personalmente doy antihistamínicos, porque la persona está alérgica. No es que tenga alergia a los talones, es un signo de su energía. Perfecto. Entonces, usted es antihistamínico, y la persona dice, no lo puedo creer, ya no tengo descamación, ya no me pica. Porque cuando tú tienes que secar la piel, fíjense, pica. Y ese es un círculo vicioso. Entonces, me sigue picando, y me sigo rascando, y finalmente llego con la piel. Lo sigo expandiendo. Y te hace una herida. Exactamente. Qué buena. Las abuelitas, las abuelitas tienen muy poco en su piel, es que, nosotros en la piel tenemos un aceitito especial que es de nosotros. Sí, protector. Exactamente. Pero con el tiempo se va adelgazando la piel, entonces las abuelitas, lo que más te dicen me pica en las piernas, doctora, y yo no uso tanta media. Por eso no puedo ducharse con jabón siempre. Claro. Uno alivina esa grasita. Claro, el aceitito. Hay gente, y aquí va, no sé si va a usted, pero hay hombres que llegan así, entero un reseco acá, y yo le digo, ¿pero qué pasó? Se ha echado el bobo. No, doctora, pero es que, ¿sabe qué? Que hace como un mes me estoy bañando y duchando y limpiándome con el jabón, con el champú. No. El champú es un detergente súper potente. Sí. Súper potente. No es para el cuerpo. No es para la cara, es para el pelo. Y usted acá usa el jabón que tenga pH 5.5 que tenemos en la piel, o sea, es como que sea algo neutro, sin mucho color, sin mucho olor. Y si usted es alérgico, uno está contemplado 5 minutos a 8 en la ducha y sería. Chao. Chao. Porque además te da mucho vapor, entonces todavía está la creencia, la gente que se pone para sacar los puntos negros, pone las manos. Resulta de que si una persona es un poco rojita, tiene rosácea, se coloca el doble, aumentan estas venitas, y segundo, ¿para qué? Si al Lolo después le van a apretar y le va a quedar el poro abierto, no le van a cerrar, sus poros. Entonces como que hay que tener cuidado en eso. Un mito que a lo mejor si no está. A ver. Si yo tengo un jabón, que esto que dicen hipoalergénico y todo, y después me enfrento a este otro jabón que dice antibacterial. Ya, el antibacterial es porque tiene sustancias que son para la gente que tiene espinilla. O sea, generalmente el antibacterial lo usan los Lolos con acné, la gente que tiene mucha espinilla. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!